que tal bienvenido nosotros felices de recibirlos en nuestro programa de televisión negocios en tu mundo les saludamos bienes monsalve y juan carlos yepes en este programa hablaremos sobre las cuatro acciones clave para salir al otro lado también reflexionaremos con yan camilo vergara sobre la importancia de la transformación digital en la coyuntura actual y al final del programa seguiremos viendo las acciones de empresarios y emprendedores que están haciendo la diferencia cuatro acciones clave de las empresas y empresarios para enfrentar esta crisis actual es el tema central que trataremos hoy con alexandro bravo bonino alexandro cuéntanos cuáles son las acciones claves que los equipos de trabajo tienen que entender para empatizar con la situación actual efectivamente la crisis afecta a todos y cada uno de los que forman parte de la organización quién iba a pensar que esta pandemia nos iba a afectar tanto iba a golpear tan fuertemente la economía del país y a la economía de las empresas por ende es fundamental reflexionar con cada uno de los miembros del equipo en equipo analizar qué es lo que está pasando como esta pandemia ha golpeado al mundo a nuestro país pero por sobre todo a nuestra empresa y desde esa reflexión generar una visión compartida un propósito en común algo que como equipo nos permita alinearnos para empujar este barco hacia adelante las empresas son redes de conversaciones que coordinan acciones y si esas conversaciones que son coordinadas por personas debemos entender también que son las propias personas las que llevan adelante los logros los éxitos pero también los fracasos es fundamental que en equipo nos sentemos y conversemos y juntos definamos una visión compartida un compromiso gestionemos la confianza y también la colaboración alexandro está clarísimo que lo que se planeó para 2020 no se ejecutó por razones obvias que deben tener en cuenta esas empresas esos equipos de trabajo para este segundo semestre 2020 la mayoría de las empresas planificaron a finales del 2019 de cuáles iban a ser los desafíos para el 2020 nadie se esperaba esta pandemia por ende llegó el momento de darnos cuenta que ese objetivo que definimos dentro de nuestro plan no va a poder llevarse a cabo por ende aquí es donde hay que reformular el objetivo que tiene que ver con qué es lo que queremos lograr replantear la estrategia que tiene que ver con cómo lo vamos a lograr y elaborar un nuevo presupuesto que nos permita sostener esa estrategia para lograr el objetivo este consejo lo que busca es que las empresas entiendan de que aquel resultado que esperaba para el 2020 no lo van a alcanzar la operación del negocio bajó las ventas se disminuyeron está entrando menos dinero a nuestra empresa y por ende tenemos que replantearnos cuáles van a ser los desafíos para lo que resta del año por ende un nuevo objetivo una nueva estrategia para cumplir ese objetivo y un nuevo presupuesto ajustado para poder sobrellevar esta difícil realidad que estamos pasando alexandro es una realidad que hoy en día las empresas necesitan efectivo cómo lograr tener un flujo de caja constante efectivamente no hay ninguna posibilidad que una empresa pueda sobrevivir en esta crisis y en la post pandemia si no tiene efectivo por ende cómo logramos efectivo bueno quizás vamos a tener que mirar hacia atrás y ver si es que nuestros inventarios tenemos productos y si tenemos productos es necesario generar rotación rotar esos productos para que esos productos los transformemos en efectivo pero cómo rotamos los productos si tenemos un producto que cuesta 100 su precio de venta es 100 y su costo de venta 50 posiblemente vamos a tener que tomar una decisión de bajar el precio a 60 o posiblemente bajarlo al costo de venta cada empresa dependiendo el sector o industria en la cual está inmersa va a tener que analizar financieramente hasta dónde va a tener que bajar ese precio considerando que quizás ese producto no es de primera necesidad pero tomando en cuenta que si necesitamos efectivo y que no podemos seguir acumulando productos en nuestro inventario sé creativo y darle rotación a sus productos para generar efectivo para tu negocio alexandro cómo se pueden unir esfuerzos entre empresas para sobrellevar esta situación una excelente forma de unar esfuerzo entre empresas generando asociatividad la asociatividad con los mecanismos de cooperación que permite que las empresas cuando se unen cuando se asocian generen beneficios en común ejemplo dos negocios del mismo sector dos panadería que compran por separado harina o quintales al unirse tienen un poder de negociación que va a permitir tener y ocupar ese poder de negociación para poder negociar con el proveedor por lo que dentro de esa asociatividad el beneficio va a ser poder conseguir un mejor margen en la compra o mejores condiciones de pago pero qué pasa si son negocios de distintos sectores bueno posiblemente van a poder generar una relación de asociatividad o intercambio donde por ejemplo si yo tengo un estudio contable y mi partner tiene una agencia de redes sociales yo le puedo prestar mi servicio él me puede prestar su servicio generamos una asociatividad pero además de eso compartimos clientes es un beneficio importante por ende las empresas en la medida que generen asociatividad ganan juntas una asociatividad ganan juntas